¿Diga? Jody, hola, soy Ryan. ¿Ryan? Solo me preguntaba si leíste mi email. ¿Qué email? El que te mandé hace tres días. Verás, es que he tenido algunos problemas con el ordenador. ¿Qué me decías en el email? Cena, esta noche, en un buen restaurante. En fin, ya es tarde. Mejor otro día. Mierda. Oye, lo siento mucho. Yo... ¿Por qué no cenamos en mi casa esta noche? Tú querías ver mi piso de todas formas, así que... Sí, pero... ¿A eso de las ocho? Vale. Sí, llevaré una botella de buen vino. Hasta luego. Sí, bueno, pero que nos dan ilusiones. No, eres mía. Ahora sé por qué te cargaste mi ordenador. No querías que viera a Ryan. No decides tú, Aiden. Puedo hacer lo que quiera. A la mierda. A la mierda. No vamos a empezar otra vez. No soy tuya, Aiden. Puedo mantener una relación con quien me apetezca. Es mi vida. ¿Te estás enterando? Esta es mi vida. ¿Sabes? Pues resulta que Ryan me mola. Es un encanto, es inteligente, gracioso... Y creo que estoy colada por él. Sí. Sí, sé muy bien lo que pasó en el bar. Gracias por recordármelo. Ryan no es así. Vale. Vale. Son las siete. Queda una hora para cocinar, recoger un poco y arreglarme. A ver, vamos a empezar cogiendo... Sí, el cubo de la cocina. Está bien, todo recogido. Gracias. Sabes, estás perdiendo el tiempo, Aiden. No me vas a impedir que vea a Ryan. Cabrón. Consolita. La consolita. A ver, queda por aquí. ¿Esto qué es? Es San Andrés. Un hogazo. Vale, libros. Sí, en el estante. A ver, si no lo sabes tú. Estante, estante. Ahí. Genial. ¿Qué más? Esto es un poco pocilga, ¿no? A ver, la ropa sucia a la cesta del baño. Baño. ¿Dónde está el baño? Baño, baño. Baño. Muy bien, listo. Listo. Joder, tienes todo hecho lo posible, tío. A ver, a ver si queda algo. Por Dios. ¿Qué? No he hecho la cena. A la cena. Venga, tranquilo. Bueno, vamos a hacer la cena, venga. La cena, las sillas. Y bueno, yo no tengo nada. ¿Dónde está la cocina? Bien. A ver. Tengo que encontrar algo que pueda preparar en una hora. Una hora. Con lo que tengo en la nevera. Espaguetis. Ternera al oriental. Suena bien y... No parece difícil. Pollo al curry con verduras al horno. Lo del horno tardará, pero... Parece fácil. Pizza a domicilio. Ahí está. La misma. La misma. No es... Un manjar, precisamente, pero... Así no puede salir nada mal. Bueno, es una opción. Venga. Pollo al curry. Con un toque casero. Seguro que le encanta. Siempre y cuando no la cague. Ah, que tengo que cocinar yo. Bueno... A ver, esto... El pollo. Hay que pillar el pollo. De vera. Ay, Dios mío. ¿Qué va a llegar? Estar el pollo con el culo abierto solo. De vera. Vale. Los tomáticos. Unas naranjas, no sé por qué. Y pollo. Pollo, pollo. Me estaba ayudando. No hay que pensar mal. Gracias, Aiden. Vamos a trocear. A ver, si me llevo un dedo. Vale. Ah, no, no, naranjas. Eran cebollas. No, no. No era visto. A ver, va. Vale. Cebolla lista. Vale, el pito. Perfecto, ¿verdad? Para el horno todo. Ay, no, espérate. Por ahora, muy bien. ¿Qué más? A ver, mira ahí. Mira ahí, porque se nos va, eh. Bandeja de hornear. De coño. Ah, bien. No. Me la he escondido, tío. Ah, no. Pensé que era una bandeja. Papi, 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 papi. Y. Y ya. Vale, ahora el pollo. Ay, Dios mío. Un poquito más, un poquito más. Que pique. Venga. Venga. Y. Ah, que no puedo. Un poquito de sal, no, si no. Un poquito más, un poquito más. Si no, para dos personas. Ah, vale. Se acude, se acude. Ya está. Y, 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 y. Un poquito de pimienta. Un poquito, un poquito. Vale. Listo. Bueno. Y ahora el horno. Bueno. Ah, ya está aquí. Mierda. Mierda, es muy pronto. ¡Ya voy! Fue lo otro, tío. Fue aire. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, Aiden. Vale, es muy gracioso. Ahora ábreme. ¡Aiden! ¡Aiden! ¡Vamos, Aiden, ábreme! Yo sé lo que he tomado las de tus manos. Entonces, ¿quieres jugar? Yo también sé jugar. Tengo sangre, ¿no? Sí, vamos a limpiarnos. No hace nada. Joder, también tengo que duchar. Ojo, monía. Y, 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 acá al arme, también. Un jabón arme. Tengo la espana. Venga, sécate. Venga, sécate. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué? ¿Hay que vestirme, no? Mira, al cuarto. Cuarto, cuarto, cuarto. ¿Dónde está el cuarto? ¿Dónde está el cuarto? Cuarto. ¿Qué haces? No, no, no. Relájate, Jody. Ah, bueno. Vale, cálmate. No te pongas nerviosa. Lo vas a hacer muy bien. Venga. Para vestirse. ¿Y ahora qué me pongo? Cool, sexy, elegante. Ah, hola, Ryan. ¿Qué, te gusta? Clásico, elegante. Genes y guá. No. No me gustaría que pensase algo raro. ¿Qué? Cool. Hola, Ryan. Sí, ya ves, me he puesto lo primero que he encontrado porque... Porque soy guay. Soy guay. Me gusta. Sí, mejor voy a ser yo misma. Total, tampoco es que quiera ponérselo en bandeja. Tío, yo, es que... Ah, sí, perfecto. Haz el favor de dejarlo ya, Aiden. ¿Quieres? La cita sigue en pie. Y punto. Mira el pollo. Pollo, pollo. ¿Dónde está aquí? No, todavía no está. Ahora tengo que alzarme. Esperar la mesa, no digo yo. No, todavía no. Dios, yo odio este... ¿Dónde está la cocina? Aquí. A ver. Platos, 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 platos. Ahora no hay platos, palacio. No está aquí. Es que para que tantas veces solo... Bueno, no digo nada. ¿Qué giro hay que hacer? Ahí. Oh, sí, muy gracioso, Aiden. Vaya. Qué romántico. Más queda... ¿Más copas? ¿Más copas? El pollo, el pollo, el pollo. Ah, el vino. Hay que probarlo antes de nada. Deja, deja. Deja, deja. Aquí te veo. A ver, el pollo, pollo. El pollo. Todavía no. Tiene una hora el pollo, eh, cuidado. ¿Qué más? A ver, va a ser por aquí, el pollo, el pollo. Todavía nada. Tiene una hora el pollo, eh, cuidado. Un horazo. Un horazo. Para mí. Por aquí no queda nada. No sé, en el cuarto. Rúbete. Venga, Aiden, deja de darme el coñazo. Pesadio. ¿Y qué es esto? Un poquito de luz. No, no te sientes, falta. Parapapapampam, parampate. ¿Qué? Mmm, ya sé. ¿Qué música es esto, tío? Ah, esto. ¿Qué? ¿Vale, güey? No sé, ¿qué pasa? Aiden, compórtate. Esto es importante para mí, no lo fastidies. ¡Eh! Ah, Chateau Margaux, cosecha 2001. El de la tienda dice que fue un buen año. Me parece estupendo. Vale, vale. Ponte cómodo. Voy a por el... El chisme para abrir el vino. Vamos a ver el pollo. Todavía no lo hable. El chisme del vino. El chisme del vino. ¡Bonito piso, Jody! ¿Eh? Ya, gracias. Aiden, no me jodas. ¿Quieres que te guste? Oh, no me jodas. ¿Quieres que lo abra yo? No, puedo hacerlo Vale Bien cargada la copa Ahí, perfecto Gracias Por tu nuevo piso ¿Por mi nuevo piso? ¿Y cuándo te has mudado? Ah, ha dado semanas Sí, Melo Consiguió la agencia Ya estaba amueblado y todo La verdad es que es el primer sitio que tengo así Para mí sola Todavía no me acabo de hacer, Ali ¿Y tú qué? ¿Dónde vives? Tengo una casita en las afueras Es pequeña Pero tiene un jardín ¿Y te has criado aquí? No, nací en Oregon Yo me mudé a lo piso Tranquilo, es solo... Aida nos está fastidiando Ignóralo, ignóralo Ah, el pollo no, el pollo no Termina la carrera universitaria sin tener claro lo que quería hacer Probé en él ¿Dónde? ¿Dónde probaste? Creo que debería... Es que tengo que ir a ver cómo va la cena Porque esto de cocinar es una aventura nueva para mí ¿Necesitas ayuda? No, pero podría sentarte y servir un poco más de vino Vale Mmm, huele bien Es pollo al curry Con verduras al horno Bueno, se supone que es eso, pero... Si sabes cocinar, qué buena pinta Aquí pasa Mmm, riquísimo Si probaste nada Bien, me alegro, me alegro, que te guste Bueno, llevamos trabajando ¿Cuánto? Hay una corriente Corriente, sí Corriente, sí ¿No puedo hacer nada más o qué? ¿Y a tus padres sueles verlos a menudo? Todos los días El viento Mejor comer y callar ¿Seguro que todo va bien? Sí, todo va bien Es Aiden, que está un poquito nervioso Pero no pasa nada, en serio ¿Qué puedo hacer? ¿Consiguió Nathan explicar por qué compartes ese vínculo? ¿Con quién? Jodie, me parece que Aiden quiere decirte algo Ahora vuelvo Escucha Estoy harta de ti Y de tus puñeteros dedos ¿Por qué no te vuelves A ese limbo de mierda del que saliste Y me dejas vivir mi vida? Vete de aquí ¿Me estás escuchando? Vete a tomar por culo Pero está O sea, ¿está aquí ahora? ¿Está escuchando? Sí Sí, nunca me abandona ¿Qué me dices de ti? ¿Tienes familia aquí? No Que va Mis padres siguen en Oregón Procuro visitarlos poco ¿Estás casado? ¿Tienes alguien? No Es decir, antes sí Mi exmujer y yo nos divorciamos hace dos años A Aiden no le gusta que yo esté aquí, ¿verdad? No me importa lo que piense Aiden ¿Y tú qué? ¿Sales con alguien? No Tengo a Aiden, así que... Me refiero a alguien vivo Estoy vivo, cabrón Es que... Aiden siempre ha... Ha espantado a la gente O quizás sea yo A lo mejor soy... Muy rara para que alguien se interese en mí Eres especial, Jodie Y Aiden no tiene nada que ver No, no, no Lo siento No, yo creía que tú... No No estoy preparado para todo eso, amigo No, no es eso, es... Todavía no Es... es culpa mía Yo... es que no... No, no puedo Es mejor que me vaya Claro, tú venías a pinchar, cabrón Tú venías a lo que venías Claro Y no acabo ni la cena Me ha educado ¿Estás contento, Aiden? Sí Ya tienes lo que querías Ya, ya sé que no es tu culpa Se me ha ido la cabeza Creerá que soy estúpida Y es que soy tonta del culo Sabes, tenías razón Puede que no sea para mí Quizá nadie lo sea Pero te tengo a ti No, Aiden Obvio Bueno, pues no le dejo la botella de vino Un regalito Subtítulos saltCon Enclinear Subtítulos Subtítulos